Y atrás defiende el plantelviniano, este es Castro, domina Raúl Centro, arriba el cabezazo, gol! Gol! Gol de universitario! Apareció el cerebro de Castro y la cabeza diabólico que conectaba en el segundo palo para cambiarla al portero Vaca. 16 minutos, se pone en ventaja universitario y vence 1-0 a Pamolet. Y por supuesto era de cantar, mirá vos, la producción, la proyección de Vidaurre, la claridad futbolística en el concepto de la pelota en profundidad de Raúl Castro para el cabezazo certero. Muy bien ingresando el jugador Víctor Alonso Ábrego que va anotando la apertura del marcador y este delantero marca su sexto gol en el campeonato. Bien lo de Ábrego, perfecto, la combinación, el juego conjunto y la definición 1-0, arriba el equipo de Fútbol Club Universitario. Y funcionó colectivamente el universitario en estas reacciones en cancha, Erlan por favor. Digo Sports.